Buenas a todos de nuevo, buenas, estamos aquí en un nuevo video de Gameplay y estamos en MCSG en Survival Games 4 Ups, sí, y aquí el señor Tío, pero por qué, por qué Pero por qué desaparece la gente cuando la miro, a ver Ja No Ja No, vale, no funciona ya, da igual A aquel le he matado con la mirada y ya está, tío Ay, lleva un pollete en la camiseta Bueno, da igual La cosa es que, chicos, tenía que hacer este vídeo Aparte porque me tocaba subir vídeo ya, que llevo un montonazo de tiempo sin subir vídeo Pero tenía que hacerlo para explicaros, pues, básicamente por qué eso había sucedido Y es que, bueno, no sé si recordaréis Que, madre mía, este va todo chetado ya Eh, no sé si recordaréis que había tenido algún que otro problemilla con el PC Eh, que luego solucioné Y, bueno, y en teoría Ups, se tiene arma Eh, en teoría, pues, ya lo había solucionado Y ya me iba todo perfecto y tal y cual Y, en principio, eso era lo que había sucedido Pero, eh, resulta que Que, bueno Los problemas volvieron, se me volvió a estropear todo Y, bueno, pues, digamos que he tenido que hacer Eh, de nuevo cambios en el PC Para que fuese ya Más o menos bien Eh, no me fío mucho, la verdad, ahora mismo de mi PC O sea, como me ha dado ya los fallos estos Ya la verdad es que no me fío demasiado Y estoy un poco Como, seguro que mañana me vuelve a fallar otra vez A ver si, no sé Es un poco frustrante, la verdad, pero Pero bueno, que se le va a hacer Y, y nada Eh, eh Tenía que subir este vídeo Pues eso, para avisaros Y, y lo siento Me, me fastidia un montonazo A ver, de verdad, eh Lo digo de verdad Me fastidia un montonazo El hecho de De no haber subido, o sea De no haber subido vídeo Todos estos días Y, y de, de que se me haya vuelto a romper todo O sea De que se me volviese a romper y tal Me fastidia un montón Ya no solamente porque Bueno, pues, pues, porque Todo lo que se rompe Lo tengo que volver a arreglar Y eso cuesta dinero Pero Ya no solo por eso Sino porque no he podido avisar De ninguna manera Y ha sido todo súper Inesperado y tal Y entonces, no sé, bueno Quieras que no Pues fastidia un poco y tal Pero, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan La tecnología es así Y, bueno Un día te va perfecto todo Y al día siguiente Pues haces plop Y ya Y es lo que sucede Pero bueno Que ya digo Que realmente, pues Sí Me ha jodido un poco Pero, pero bueno Todo, todo es Todo es solucionable, ¿no? Y Y eso Eso es lo que he hecho Volver a solucionarlo Otra vez Y nada Aquí estoy Con un poco de la O sea, estoy un poco malita También ha pasado eso Durante estos días He estado bastante malita Durante Tres o cuatro días Con fiebre y tal Lo he dicho por Twitter, creo Y por Snapchat Y Y bueno He estado ahí un poco Pues eso Mal de la garganta Con fiebre Con mocos y tal Pero bueno Ya estoy bien Más o menos Sigo teniendo Un poco de catarro Pero En general Ya está todo Todo Dato perfecto Dato pagado Y nada Me interesa eso Que acabo de coger Y nada Ahora pues Aquí me hallo Como bien estáis viendo Y vamos a hacernos Una espada diamante Por cierto Y Y nada Tengo un montonazo De ganas De grabar La verdad Ya lo había dicho La otra vez Estoy un poco trabada Porque hace que no juego Pues bastantes días Y hace que no grabo Pues bastantes días También Y me cuesta un poco Hilar las palabras Pero oye Que yo soy feliz Y nada Eso Que tengo un montonazo De ganas de grabar Creo que ya lo dije En el otro vídeo Cuando rapar el PC Que tenía un montonazo De ganas de tomarme Un poquito más en serio Esto de YouTube Porque a ver Que es un hobby Va a seguir siendo un hobby Eso Lo tengo vamos Súper claro Pero no sé Me apetece Tomarme un poco más en serio El tema Porque A ver Queréis que no Eso se nota Cuando una Cuando la gente Viene a tus vídeos Sin conocerte Y ve que te lo tomas En serio Que subes Pues con frecuencia Y tal Que no sé Que en fin Que te tomas en serio Todo el tema este Pues la gente Lo nota Y te dan Muchas más oportunidades No, no, no Me gusta No me convence tu idea Flechazo Vale Ahí está Flechazo Más el Golpe que se ha metido Va a ser Oh, mierda Va a ser bastante clave No Te tiro ahí Con la cañita Con la cañita Vale A ver Lo que no sabe Es que tengo Espada de diamante Ahora igual ya sí No Vale Ahora ya me has visto Espada de diamante No No Me va a matar Me voy a tomar Agapel Porque me va a matar Estoy muy manca O sea Ahora mismo Es muy bueno Además este tío O sea Además viene con el bloque También Vale Veo flechazo Uh Dios En serio chicos O sea Estoy mancaando mucho Y he desperdiciado Agapel Porque realmente Ha sido un desperdicio Realmente Pero Pero es que estoy muy manca O sea Estoy muy manca Es lo que tiene Supongo jugar O sea Lleva sin jugar Tantos días Supongo que es lógico Por detrás Perfecto Y Y nada La verdad Eso que ya dije Que me apetecía mucho Tomarme en serio O sea En serio Tomarme un poco más en serio El tema de YouTube Porque pues eso La gente lo nota Y a la gente le mola Realmente Que este es un poco más encima Que seas constante Subiendo vídeos Porque A mí por ejemplo Bueno No lo sigo especialmente A ningún youtuber Ahora mismo Pero Por ejemplo Me gusta que Que si Yo que sé Que si me apetece ver un vídeo O sea Que si alguien sube vídeo diario Y me apetece Estoy un poco manca Ah vale O sea Me estaba rayando ya Porque digo ¿Dónde está esto? Que no encuentro Me apetece que si Sigo a un youtuber Pues Que sube vídeo diario Y sé que Que sube vídeo diario Pues me apetece Ir al canal Y encontrarme un vídeo suyo ¿Sabes? No sé si me explico Que Que no me No me gusta Que Que yo Tenga que ir a un canal Porque Voy a pensar Que tiene un vídeo subido Y voy A A verlo Y no No tiene ningún vídeo Entonces Es lo que me molesta Cuando Cuando me pasa eso O algo a mí Bueno Cuando me ha pasado Pues Al final Le acabas diciendo Joder ¿Sabes? Este tío No se toma en serio El canal y tal Uf Este tío tiene espada de madera Y me va a reventar No Es que Me la tengo que tomar Tío Vale Ahí está Vale Ahí está Uf Dios Este tío Este tío era bueno Mira la cantidad De puntos que me ha dado Tenía la espada de madera Hecha mierda El pobre hombre Vale Voy a tirar todo esto Esto para mí Esto para mí No Esto así Así y así Fuera 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 Tengo la caña hecha mierda También Vale Perfecto Me voy a poner por aquí Ya estoy full iron Ya estoy todo O sea Ya estoy tope Me está costando la partida Que lo flipas O sea Dios como se nota Que llevo sin jugar Tanto tiempo En serio O sea Parece que Que no hago más Que repetirlo Y que Yo que sé Parece que no digo de broma Pero es que realmente Lo digo totalmente en serio Me cuesta un montonazo Vale Ahí hay un tío Se van a pegar supongo Sí Vale A ver Con toda la calma del mundo ¿Sabes? Hola Vale He dejado ahí todas las cosas No Vale Desmatch Quiero un 1 vs 1 Lo siento ¡Uf! Dios Necesito quemar Necesito quemar Pero ya O sea O sea Necesito un 1 vs 1 Porque si Si me llega a pillar Un 2 vs 2 Con este tío Me revienta mucho O sea Seguramente vamos No sé Estoy tirando mecheros Pero porque Necesito ir a coger Las cosas que he dejado aquí Que no me apetece Dejarlas ¿Sabes? Porque Si el otro tío va de mierda Pues realmente Le estoy dando una ventaja Y no No mola Eso no mola No mola dar ventajas Que pena no tener Un par de Diamantitos más ¿Verdad? Voy a hacer flechas Por cierto Ya que estoy Perfecto Venga Ya está O sea Esto Esto Vamos El otro No sé No sé No sé cómo irá Pero Tampoco creo que vaya Súper chetado de la vida ¿No? O sí No lo sé La verdad Ahora mismo Me habéis hecho dudar Desgraciados Realmente me he hecho dudar Yo sola Vale a ver No va muy bien Tampoco Tim Te hago Tim Vale Le voy a meter un flechazo A ver si puedo Vale Ahí está 2 3 4 He dicho 4 Vale 5 6 Y Pum Un golpe Me he quedado un golpe No Me voy a matar con una flecha Pues nada chicos Gigi Me voy a hacer botas de diamante Mira Me la pela todo Tipa Pipa Pimba 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 Ala Aparcado Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias por haber estado aquí Espero que os haya gustado Espero que los problemas se hayan solucionado ya con el PC del todo El perro se ha vuelto loco Y me está haciendo ruido aquí en la habitación Pero bueno No pasa nada Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós